¡Buenas cookies! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Os traigo una bolsita de suscripción de belleza de las que sabéis que me encantan, venida directamente desde Estados Unidos. Se trata de la Sephora Play. La compañía de belleza Sephora sacó hace aproximadamente un año una bolsita de suscripción mensual, al igual que tienen Bitbox, Ipsy. Esta bolsita es súper súper especial. Sólo la reparten en todos los estados de Estados Unidos. Al principio empezó solamente en algunos estados elegidos, pero ya está en todo el país. No envían a Europa, pero se puede conseguir, al igual que la Ipsy y otras bolsitas, a través de Shipito o My Malbox. Las marcas que trae la Sephora Play son marcas americanas, que normalmente no están al alcance de todos los bolsillos. Son marcas muy renombradas, muy especiales y estoy muy contenta de haberme hecho este mes con la Sephora Play de octubre. Os cuento todo lo que trae. Uno de los productos que más me ha gustado de esta Sephora Play es este labial mate líquido de la marca Smashbox. Me ha encantado. Es un tono nude precioso, preciosísimo. Sabéis que no soy muy fan de los tonos nude, pero este es que es súper especial. Tiene un tono, pero precioso, con muchísima pigmentación. Dura 8 horas en los labios puesto e incluso hay que utilizar un limpiador al aceite para eliminarlo, porque con un limpiador normal es bastante complicado y vamos a tener que frotar. No lleva parabenos, ni sulfatos, ni talatos. Le doy un 10 a esta barra de Smashbox. Otra cosita que me ha gustado mucho y que no conocía es esta mascarilla de Christoph Robin. Christoph Robin es considerado en el mundo el mejor colorista que existe. Esta mascarilla es una fórmula muy cremosa que huele maravillosamente bien al aceite de higo chumbo. No usa en su formulación parabenos ni silicona. En el tema de las siliconas, Christoph Robin piensa que lo que hacen es asfixiar los cabellos y estropearlos, por eso no incorpora las siliconas en sus productos. Esta mascarilla tiene propiedades reestructurantes y antioxidantes, así que muy, muy fan y deseando probarla. Además, en España solo hay alrededor de unos 80 salones que pueden vender los productos de este colorista, porque tienen que ser salones muy, muy seleccionados y muy exclusivos para poder venderlos. Tened en cuenta que el precio de estos productos es muy elevado y en todos los salones tampoco pueden permitírselo. Me ha gustado un montón. El producto tamaño venta que es de 250 mililitros cuesta más de 70 dólares, con lo cual esta mini talla de 50 mililitros saldría por unos 14 dólares aproximadamente. Quiere decir que solo con esta mascarilla ya estaría amortizada la Play Sephora de este mes. La Play Sephora, que no os lo he dicho, cuesta 10 dólares al mes su suscripción. Hay que apuntarse en la página de Sephora Play y esperar a que Sephora decida abrir sus listas de admisión y que os mande un mail en el que os diga que estáis admitidas y que podéis suscribiros. Ese no es mi caso, yo no estoy suscrita a la Sephora Play porque todavía no me han admitido. Esta bolsita la tengo gracias a una amiga que hizo doble pedido por equivocación y pude quedarme con una de las bolsitas y me ha encantado. Así que ya sabéis, si queréis suscribiros y recibir esta cajita en casa, tenéis que tener paciencia y esperar que os admitan en su lista tan codiciada. Otro producto que me ha encantado encontrarme en la Sephora Play es este de la marca Farmacy, se llama King Dew y es un vaporizador que lo que hace es refrescar, hidratar, dar luminosidad, vigorizar y sobre todo fijar el maquillaje. O sea que es estupendo. Para darle una mayor duración es genial vaporizar a una distancia de unos 20 o 30 centímetros y dejar caer el rocío sobre la piel. En su fórmula lleva glicerina que actúa como un humectante que retiene la humedad. Lleva también extracto de kiwi que como sabéis es una gran fuente de vitamina C. Lleva equinacea y cola de caballo, o sea unos ingredientes naturales maravillosos. El tamaño venta de este producto cuesta 44 dólares. Esta mini talla de 20 mililitros saldría en unos 8 dólares aproximadamente. Es un producto caro, pero para probarlo me parece suficiente cantidad. Pero bueno yo creo que para vaporizar un par de veces en el rostro hay suficiente cantidad para hacerlo varias veces y ver qué tal funciona. Esta marca además es genial en cuanto a los ingredientes porque no usa parabenos, no usa sulfatos, tampoco formaldehido y lo más importante no testa en animales, o sea respetuosa al 100%. Este producto me ha resultado súper curioso, no sabía que existía algo así. Es un gloss efecto flash, es de Stee Lauder, o sea es de una marca súper conocida y muy buena y su peculiaridad es que si te lo aplicas en los labios hace que parezca que tienes la dentadura más blanca a la hora de hacerte fotos o selfies. O sea, lo que más me gusta a mí, las fotos y los selfies. Este gloss lo que lleva son unas micropartículas azules que hacen que refleje la luz y de un aspecto de más blancura en los dientes. Tiene aroma vainilla y no lleva parabenos. Lo que no me gusta es que es un poco pegajoso. Ayer me lo apliqué a ver qué tal y bueno, si es verdad que parece que tengo la dentadura, creo que me dio la impresión de tenerla un poco más blanca, pero el tema de que sea tan pegajoso no me gusta porque yo soy muy fan de las barras mates y ponerme un gloss pegajoso aunque sea transparente no me mola mucho, pero bueno, para una ocasión especial en la que quiera tener una dentadura más impecable, lo usaré. Otra cosita que lleva la Sephora Play este mes es una mini talla de una cremita que se llama Bambú Creme Frappé de la marca Herborian. Herborian significa hierbas de oriente. Se unieron una científica coreana y una experta en belleza y crearon esta marca. Esta crema tiene una textura muy fresquita, como si fuera crema batida. Se puede usar tanto de día como de noche porque no lleva protección solar y es ideal por las fibras de bambú para las pieles secas y sobre todo deshidratadas. Me ha gustado un montón. Me la puse anoche y la verdad que me he levantado con la piel muy suavecita, como muy lisa. El tamaño venta de 50 mililitros cuesta 43 dólares, así que esta mini talla saldría en unos 4 dólares y algo. Es una crema que da energía, da vigor, alisa la piel y da luminosidad. Y por último, lo que menos me ha gustado es esta mini talla de un perfume de Yves Saint Laurent que se llama Montpagui. Este perfume me parece muy muy intenso. Es sofisticado, es floral, pero aunque sea ahora en invierno que pegan más este tipo de perfumes e incluso para salir por la noche, que también se admite un perfume un poquito más intenso, para mi gusto, que tampoco soy de perfumes muy muy fuertes, creo que no es de mis favoritos. Que si gastaré esta muestra, pues no lo sé sinceramente porque ayer por la tarde me eché un poquito, que fue cuando estuve descubriendo todos los productos que traía la Sephora y lo he tenido metido en el olfato durante muchas muchas horas. Pero bueno, a quien le gusten los perfumes intensos es muy exclusivo y es de una marca muy muy conocida. Así que solo os puedo decir que le doy un 9 a esta Sephora Play y solo tengo que decir señores de Sephora Play Estados Unidos, que por favor, abran sus listas pronto, que necesito tener la Sephora Play todos los meses en casa, que me he hecho muy muy fan, que estoy muy contenta de todo lo que ha traído. Además, os cuento que he estado viendo, echándole un ojillo, que hay que mirar las cosas, a las Sephora Play de meses anteriores y son divinas, divinas. Miradlo y veréis. Si os ha gustado este vídeo le deis un like, porfi, que me hace mucha ilusión y así sabré que os gustan y seguiré haciendo muchos más vídeos molones. Suscribíos, por favor, que me hace mucha ilusión y cada vez somos más. Un súper beso y me quedo aquí, tan contenta con mi Sephora Play. ¡Hasta luego, cookies!